¿Sabéis que vamos a llevar el ajedrez a los colegios de Sevilla? Más de 2.000 alumnos van a participar en el programa AGMATES. AGMATES es un programa dirigido a alumnos de quinto y sexto de primaria que a través del ajedrez busca potenciar el cálculo matemático. Seguimos impulsando actividades de ocio saludable y de conexión digital para todos los centros educativos de Sevilla.